Este martes, Ayaz dijo que haría que Oiku se casara con él en tan solo tres meses. ¿Ayaz apostó que se casaría con Oiku? Todos tenemos secretos, pero tarde o temprano, un día todo se descubre. Y ese momento, es justo ahora. Amar es primavera en Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.